Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy venimos con muy buenas noticias ya que vamos a lanzar otro nuevo sorteo. Si lo queréis conocer, ya sabéis que acercas aquí en TechGround. Bueno chicos, en el sorteo de hoy va a haber dos premios, dos pedazos de teléfonos que ahora vamos a entrar un poco más en detalle qué es lo que hay que hacer, cuáles son los premios y demás, pero lo primero que tenemos que anunciar es que este sorteo es únicamente para ámbito nacional, únicamente para nuestros seguidores de España. Sabemos que hay gente que nos ve desde Latinoamérica y siempre que podemos hacemos los sorteos internacionales para que participéis todos, pero en ciertas ocasiones no depende de nosotros. Deciros también que a lo largo del mes de diciembre seguramente tengamos otro sorteo en el canal y que sí que va a ser internacional, así que estar muy muy atentos. Ahora pasamos ya a explicar un poco qué es lo que tenéis que hacer y qué podéis ganar. Los premios van a ser dos teléfonos de ZTE, por lo que va a haber dos ganadores, es decir, las posibilidades van a ser el doble que en el sorteo que hicimos anteriormente. El modelo va a ser el Blade V8 Lite, uno de los teléfonos que más lo está petando en ZTE. Para ganar este premio lo que tendremos que hacer es lo que hacemos siempre, bajar abajo en la descripción y acceder al Gleam. En el Gleam tendremos un único requisito obligatorio que va a ser seguir a ZTE en Facebook. Con ese requisito ya estaríamos participando y optando a estos premios que os acabo de comentar. Pero no terminaría aquí, ya que si queréis incrementar vuestras posibilidades tendréis requisitos opcionales que podéis hacer, que son muy muy sencillos y que os van a dar más oportunidades. Estos requisitos van a ser seguirnos en nuestras redes sociales, publicar un tuit y ciertas acciones, como os digo, que os van a dar más posibilidades. Cuantas más hagáis, más posibilidades de ganar vuestro premio. El sorteo, como os digo, tiene validez únicamente en España, por lo que si sois de fuera y conocéis a alguien en España, recomendarles este sorteo para que no pierdan la posibilidad de ganarse uno de estos teléfonos. Tiene una validez desde hoy, desde que se publique este vídeo hasta el día 1 de diciembre. El 1 de diciembre a las 12 de la noche finalizaría el sorteo y el ganador se daría uno o dos días después, que grabaríamos en vídeo para que veáis que se hace de forma totalmente aleatoria y subiríamos tanto al canal de YouTube como a nuestras redes sociales, por lo que deberíais estar muy, muy atentos. Recordaros también que todas las acciones inválidas se borran, ¿vale? Por lo que si hacéis trampas no vais a poder ganar el teléfono. Con esto me refiero a que si, por ejemplo, seguís a ZTE en Facebook y antes de que finalice el sorteo dejáis de seguirles, pues Glim nos lo avisa, nos salta la notificación de todas las acciones inválidas y todas las acciones se desechan, por lo que, como os digo, no podríais ganar el premio. Desearos mucha suerte a todos y agradecer a ZTE que nos haya ofrecido la posibilidad de poder montar este sorteo y de premiaros a vosotros con uno de estos telefonazos. Esto ha sido todo, como os he dicho, muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.